Hola amigos de Zona Franca, buen lunes y buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. El gobierno municipal pasado, encabezado por el exalcalde Héctor López Sentillana, lanzó el programa Ojo Ciudadano para conectar 3.000 cámaras de particulares al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como C4. Sin embargo, al momento solo van 790 conectadas. Víctor Aguirre, titular de la dependencia, refirió que de manera general la meta era conectar 5.000 dispositivos de todo tipo. De esta cifra ya van 4.800 dispositivos, pero en cámaras particulares van casi 800 de las 3.000 que se había mencionado. El director del C4 destacó que se han conectado todo tipo de cámaras y aunque no reveló si se trata de tiendas de conveniencia, fraccionamientos, casas particulares o negocios, señaló que parte de la seguridad que se ofrece a la ciudadanía de conectar sus cámaras es no revelar quién se sumó a este proyecto. La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, confirmó la renuncia de Miguel Ángel Cimental a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cargo que ocupará como encargado de despacho Víctor Armas Agoya, funcionario y aparentemente asesor del municipio. Señaló que instruyó a la Contralora Patricia Aguilar para que inicie en el proceso de entrega-recepción y asegurar la transmisión ordenada. La municipio destacó que la renuncia de Cimental se da por así convenir a sus intereses personales y profesionales. En ese sentido quiero anunciarles que he decidido aceptar la renuncia del comisario Miguel Ángel Cimental a su responsabilidad como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio, misma que surtirá efectos a partir del próximo lunes 4 de abril. Una balacera se reportó durante la mañana de este lunes en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún en Quintana Roo. Debido a las detonaciones de arma de fuego, autoridades activaron el Código Rojo. Elementos de los tres órdenes de gobierno ya se encontraban en la zona poco tiempo después. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Lucio Hernández Gutiérrez, informó a través de su cuenta de Twitter que el 911 recibió una alerta por disparos. No obstante, aseguró que hasta el momento no se reportan personas lesionadas o el hallazgo de cartuchos percutidos. Continúan pendientes de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y de zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les presenta Bania Jaramillo.